En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanos, no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. El domingo pasado escuchábamos a Jesús haciendo milagros por la fe de la mujer que sufría hemorragias, y la fe del jefe de la sinagoga, cuya hija había muerto. Hoy la palabra de Dios nos presenta la escena contraria, la falta de fe de la gente de su pueblo. Y esa falta de fe que asombra a Jesús, viene del hecho de que para ellos es una figura demasiado familiar. La gente estaba asombrada de las enseñanzas de Jesús, pero hay algo que les impide creer en él, dejarse transformar por sus palabras, abrir su mente y su corazón. Y esa incredulidad surge de que humanamente lo conocen bien, saben su historia, se han acostumbrado a su presencia cotidiana entre ellos. También hoy nosotros podemos correr el riesgo de acostumbrarnos a la presencia de Jesús y que sus palabras ya no nos interpelen. La fe no se puede medir, porque parte de un don de Dios y de una respuesta personal a ese don, pero nuestra fe puede verse limitada por una mirada distorsionada sobre quién es Jesús, por una religiosidad rutinaria, por pensar que ya el Señor no tiene nada nuevo que decirnos, creer que lo conocemos bien o que lo que Él nos enseña es impracticable en nuestra vida. Jesús puede obrar en nosotros sólo a partir de nuestra fe. Alguien preguntaba si, acaso, la falta de milagros en nuestro tiempo no será un signo de nuestra poca fe. Como sea, somos invitados a estar atentos a aquello que pueda enfriar nuestra fe, a abrir nuestro corazón y a dejarnos asombrar por Él. Pero que ese sorprendernos no sea sólo un estado de ánimo, sino el impulso para seguirlo y anunciarlo. Si crees que en mi nombre enfermo sanarás, si haces mi voluntad nada te faltará, y aunque tú mueras, vivirás. Si tuvieras fe, como granito de mostaz, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverás. Sólo ten fe, sólo ten fe, sólo ten fe. Sólo ten fe, sólo ten fe. Y recemos juntos esta oración. Señor, que tu palabra y tu presencia en mi vida, renueven en mí la fe en que tú eres el Dios capaz de transformar mi vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Sólo ten fe y tu milagros llegará, tu milagros llegará. Y sólo ten fe. Y sólo ten fe. Gracias por ver el video.